Muy buenas, bienvenidos a TheMarkerGames y bienvenidos a un video más del Saw Game Y vamos a continuar donde nos quedamos Pues, tal parece que nos quedamos por aquí Si, así es Y unos chicos nos persiguen, así que... No, 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 quitaré ese rojo A ver, ¿qué tengo? Ah, ok, por un momento vi algo Ah, ok, arma nada más que estábamos tomando por acá Vamos por aquí, eh, vemos que tenemos aquí clavos, pero lleno ¡Hostia! Ah Jeringa, perfecto ¿Y esto? Pues sí, tal parece que sí Ah, ¿por aquí? Ah, no, 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 nada que ver Vale Aún... Espera, espera, espera ¿Hay alguien? No, 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 vale, ya estoy así un poco nervioso, pero bueno Se es rojo, quitémoslo Abrir ¿Hay alguien por acá? No, ya di cómo, ya di cómo Vale, ya sabemos que la, que la, que el fuego está mal aquí Pero si hago esto Espera, espera Ahí, ahorita Ahorita Ah, no Ahí No, espera, espera Tengo que... No, muévete No, no, par de moverte A ver, espera Aquí... Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ya Ah, lo esquivó Espera, espera Vale, por lo menos no me bajas mucho Espera Espera Te agarro Uy, no, 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 no Esto ¡Toma! Ahí está ¡Toma! ¡Ay! Lo esquivo, lo esquivo, lo esquivo Uy, 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 espera, espera, espera Ya le voy atinando, ¿vale? Vale, ven, ven, ven ¡Toma! Ahí está Ahí está ¿Ah? ¿Ah? Eso querías Dame lo que quiero ¿Qué cosa? Espera, espera, espera Que lo tengo que ver ¡Toma! ¡Woohoo! Ahora sí Ahora sí O sea, ok Tengo mi... Tuve que inventarme un truco Porque de lo contrario No, no podía pasar, ¿eh? Así que por lo menos ahora sí Buscar cadáver Nada Esto sigue aquí así Salida Espera ¿Qué tengo que encontrar? Entonces Vamos a avanzar De regreso Por aquí Cuidado Porque yo dejé De hecho yo dejé La bomba se activó Trampa Armar No, no, no Todavía no Todavía no Eh, vamos a ir aquí ¡La válvula! ¡Ya la agarré! O sea que sí puedo regresar Ya me acordé que la válvula Ok De hecho Aquí no me servía de nada Vale, vamos por acá Eh, de regreso Vale, no sé si era por aquí No Aquí era otra cosa Donde yo había salido Vale, es aquí De regreso Porque hay que ir por lo de la válvula Uy No, 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 no Vale, 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 vale Echarse rojo Echarse rojo Ja, ja, ja Y aquí Fusible Ah, me hace falta un fusible Vale Vámosle por un fusible Abre Bueno, vamos a girar aquí las cosas Entonces Eh Rota Perfecto Rota Eh, aquí Eh, espera No, aquí Rota Rota Muy bien Y Rota Rota Uy, aquí tenemos que girar de otra forma, eh Entonces aquí sería aquí Rota Rota Y aquí tienes que rotar Espera, espera Aquí Ahí, perfecto Vale Y ábrete sésamo Muy bien Aquí que tenemos Cable Lleno también Para trampas Oh, 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 oh Restramos Cartucho para escopeta Para hacer trampas Perfecto Y Aquí muy bien Excelente Quito el cerrojo A ver Que es sésamo No es el mismo No di la vuelta O si A lo mejor Que pasa Que pasa Jigsaw Escaleras Oh, todo eso tengo En serio Bien para acá No hay nada Ya no puedo registrar más Bien, puedo registrar Cartucho Perfecto Hasta voy lleno Voy a empezar Pero es que si hago trampas Puedo caer yo en mi propia trampa Entonces no, no, no Quisiera eso, ¿sabes? ¿Ahora aquí dónde? Ah, es que Cuidadín Cuidadín No, no, no Es por aquí Y ahora voy a abrir esto Quito el cerrojo Y voy a avanzar Fusible Tengo uno, vale Si activo el fusible Ah, eso se puede Primero fusible, ¿vale? Pero lo voy a apagar Para yo poder avanzar Y si viene alguien Yo vengo aquí Rápido Viene alguien ¿Cierto? ¡Ahorita! ¡Uh, uh, uh! ¡Córrele! ¿Ya lo lo ves, cierto? ¡Uy, uy, uy! Me puse nervioso Y le va a explotar la cabeza Ya le explotó Ah, no, ahí está No, quítalo Ahí está Él venía con un bate también Y le registro aquí Cable y lo demás Muy bien O sea, que no puedo agarrar más Porque voy lleno, ¿eh? Lleno, lleno O sea, voy full Full, 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 full Ok, vale Voy tranquilo ahorita ¿Para dónde entonces? ¿Para dónde? ¿Rojo? No No Uy Ah, bueno Vamos a, vamos a, vamos a ver Cómo hacemos aquí Aquí, aquí Perfecto Gíralo No, aquí Perfecto Gira Gira que gira Y tú gira aquí No, gira aquí Y tú tienes que girar Aquí, así Vamos Bien Abrimos Y eso tenemos para, para jeringa Si no estoy mal Pero Voy lleno Y si me curo Intento curarme solo para ver si Dame máximo, máximo, máximo Te puedes gastar una Aún Estamos súper full Entonces Toma esta Y ya vuelvo otra vez Estamos súper, súper, súper full Excelente Muy bien Toma lo que No, la muleta No Muleta no Yo quiero el bate Si me costó El bate es el Que se ve más cool Ok, vamos a lo rojo entonces Porque se pone masacre A ver Veamos, veamos, veamos Uy, aquí es así Me da mal espina esa silla, ¿sabes? ¿Aquí qué? Vamos Hola Hello Nada Ok, ¿para qué registro? Bueno Si voy lleno Si va Ok ¿Aquí qué tenemos? No, no, no Quiero mi bate que me costó Cuidado Las trampas Yo solo avanzo Y como que si no hubiera trampas, ¿eh? Pues es hora Caemos aquí Pumba Y luego caemos aquí Pimba Perfecto Y nada más Pues nada más Nada más Nada más Punto de control Ok, primer punto de control ¿Quién está ahí? ¿Alguien quiere salir? Por favor, no salgas Por favor, no salgas No, 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 no Vale Uy Uy, como que sí salió Como que sí salió Como que sí salió, ¿eh? No, 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 no No, yo no quiero la muleta Quiero mi bate Eh, bueno Vamos Va, veamos otra vez Eh Gira Aquí Veamos, gira aquí No, ahí no Ahí Perfecto Eh, aquí solo tengo que girar con el otro Este aquí No, este Ahí está, perfecto Vale Ábrete, sésamo ¿Y qué tenemos por acá? Uy, más jeringas ¿En serio? ¿Por qué me están dando tantas jeringas? ¿Voy a pelear con alguien o qué? Voy lleno, así que Bueno, por lo menos tengo vida por ahí ¿Por dónde tengo que pasar? Ok Aquí ya me perdí, ¿eh? Ok ¿Un camino que no había visto? ¿Pared rota o algo así? ¿Pared así húmeda para abrirla? ¿No? ¿Nada? Bueno Ah, por aquí ¿Vieron que no había visto? ¡Hostia! Vale, otra vez Otra trampa Va, ya era hora Demasiado bueno para ser cierto Bomba Eh Aquí hay que poner algo Abrir caja No tengo, vale Hay que buscarla Perfecto Entonces vamos a ir por acá Abrir, abre ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Y! ¡Uy! Esta es nueva Primera vez que me sale ahí ¿Registrar? No hay ¿Registrar? ¿Registrar? Ah, ya lo tomé Ya lo tomé Ya lo tomé Vamos rápido aquí A la caja de empalmes Pon el empalme Perfecto ¡Uy! Con tiempo, vale Perfecto, luz ¿Ya? ¿No? Otro más, en serio Aquí ¿Pero cómo hacemos que gire de otra manera? O sea Eh ¿Por qué esto no se puede? Aquí se corta Vale, si esto está ahí Ah, el otro Aquí Este, así Y este aquí Ahí está Los tres Perfecto Ya está Uh Uh, 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 uh Ya está Ya puedo avanzar Avancemos A ver qué más hay Venga, 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 venga Uy, regresé por acá Vale, pero ahora como ya puedo ir Sí, aquí creo que es Si no estoy mal Recto Síguelo Síguelo Sí, por aquí era creo yo Y donde me topé con los ¡Hostia! ¡La bomba! Menudo susto que me di, eh No me No me acordaba No me acordaba Lo siento, lo siento Lo siento si los asusté Es que no me acordaba No, y el punto de control Dime que Ah, no, yo creo que sí Volví atrás aquí Como que hubo un punto de control Que no me fijé, vale Eh Ah De hecho quiero ver si ya puedo Abrir por aquí No tengo la llave Quiere decir que no Si es por aquel lado izquierdo Entonces Vale, vamos por acá Espera la bomba Bomba, bomba, bomba No veo Bomba No, es más adelante, va Sí, 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 sí Ahí está, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Desármala, desármala, desármala Ahí está, ahora sí Perfecto, ya ni la vuelvo a armar Porque más bien es más trampa Para mí que para Ninguno de mis enemigos Ha caído en las mías Bueno Excepto uno, creo yo Si no tomé el del principio Aquí está rojo Significa que no podemos pasar Vamos aquí a la izquierda Apago esto para no gastar Fuego Y la válvula es aquí Evidentemente Úsala Vamos Ahora sí Lo de la válvula Ya puede desviar el vapor Pero ten cuidado Lo que hagas para pasar También podría liberar A otros De sus jaulas Oh, oh Oh, no, ¿en serio? Bueno Entonces Iremos aquí Registra cadáver ¿Qué era? Ah, audio ¿Qué dice el audio? Tu primera prueba Es desviar el vapor De las tuberías Y retrasar al detective Tab Debes hacerlo Mientras evitas Al Vapor Porque te mataría Pero el juego Se calienta Así que date prisa O tu juego acabará Tab llegará pronto Ok Era mi rival Pero perdió al parecer Bueno Ah, espera Entonces puedo Volver a tomar Pero tengo hambre ¿Quién está hablando? ¿Puedo volverlo a tomar? No, ya no Punto de control Vale Vamos a usar un poco más Y lo vamos a dejar Aquí para que no se haga Se me haga demasiado largo Aquí hay vapor Uy, si me cruzo un poquito ¿Cómo un poquito que me cruce? Cerrado al otro lado Quiere decir que ya no paso ¿Vale? Ahí ya no paso Y no puedo usar La misma manivela Oh, oh Se está comiendo otro Bueno Se está comiendo otro Evidentemente Así que vamos a irnos Por otro lado Vamos a subir Escala Vamos, vamos, vamos Escala un poco más Un poquitico más Vale, perfecto Ahí tenemos una nota Y tenemos por esa Solo para que Los más fieles a este juego Quieran todo A ver, cloro Les pongo aquí Pongan pausa Los que quieran leer Los que quieren ir adentrándose Más a fondo en el juego ¿Vale? Pónganle pausa En lo que voy avanzando Pin, pan, pin, pan, pin, pan Ya espero que ya lo hayan leído Aceptamos Y ahora sí Vamos por acá Vamos por aquí Y meterse por el agujero Pues sí Dime que no va a haber Un screamer por aquí O algo así No, 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 no Hostia Wow, aquí había alguien Dime que ese cronómetro No se me va a activar a mí Por favor Ok Vale Tengo aquí Voy algo lleno Así que pues bueno Bajamos Despacito Vamos Muy bien Uy Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Usar válvula Y ya Ah No No, no, no Toma Ah Toma Ahí está Toma ¿Lo maté? Perfecto Ya está ¿Para qué me? Si voy lleno No me dejan ni registrar nada Vale Ah Quinto otro Otro para ustedes Circular para los administradores Dice Ok Entonces Se les dejo para que lean Blim, 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 blam, 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 blam Blim, blablabla Ya lo leyeron Perfecto Vamos aquí otra vez Y Pues Aquí solo Abro para qué Uy ¿Esto oscuro qué? Es que voy lleno Ya no necesito Voy a tope Ábrete sesamo Vale Voy a tope Pero preferible ir así, ¿no? Entonces Ahora ya domino malas peleas Me tiene más tranquilo eso Porque las peleas me preocupaban bastante De hecho ahí bajé Y ahora esto Avance aquí Bueno, muy bien Entonces nos toca ir por acá Cerrada de otro lado Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Vamos a pasar por aquí Otra válvula Ok, ok No problem No problem Vengan, vengan Me imagino que el de otro se va a venir Véngase ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Nadie? Ah, si quiero elegir un lado Si ha llegado acá Espera ¿Lo cambio de nuevo? ¿Me ves ese? ¿Pero por qué? Porque voy a explorar primero ese lado Pero antes puedo ir a por aquí Y pues No sé si Otra nota Terapia de aislamiento ¿Vale? Para que lo quieran leer Vamos, leanlo 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 Se los voy dejando Pongan pausa Evidentemente, ¿no? Leerlo tranquilo Luego le vamos a aceptar Y ya están Eh, registramos Voy a ir, voy a ir, voy a ir Voy a ir Pero yo voy a registro Porque si a lo mejor hay un A eso engranaje no tengo Pues ya vieron Que sí conviene que Que lea Que registre Entonces Aquí voy a ir Ahí hay Entonces me voy aquí Y aquí puedo venir Eh, y no Tal parece que no No me conviene Por ahí no puedo pasar Entonces me voy por este lado Aunque las flechas dicen muchas cosas, eh Pero igual Gíralo, gíralo Igual Cambiamos Cambiamos de escena Por acá Y para abajo Descendiendo ¡Oh! ¿Por qué no bajaste? Bueno, cúrate Cúrate Vamos Jeringas de salud Vale, ya luego Si regreso por esos sitios Pues iré viendo Vale, ahora menos voy full Y aquí está La válvula La válvula Perfecto ¿Se viene uno? ¿Se viene uno o no se viene uno? No, no se viene ninguno Para pelear Porque ahora ya me tienen miedo Porque ahora ya puedo Bueno, técnicamente Es porque tengo que El truco de la Del de la X Porque Solo ese les da El de la A El golpe rápido no les puedo dar Solo el golpe lento Entonces voy acá Y ahora hago el cambio De nuevo acá Ven Cambia Ahora tiene sentido Que pueda cambiar, eh Y ahora sí puedo avanzar Ven 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 Ahí decía como ratos No sé qué Pero avanzamos Pero aquí Y ahora para acá Y ahora para acá Perfecto Alguien viene por acá ¿No? ¿No? Por acá Ahora sí Mejor le doy aquí a escalar Si no me Desperdicio jeringas Y no quiero eso La verdad Entonces nada Por aquí Nada por allá Vamos por acá Vamos Otra válvula Eh, tenemos No Yo con mi bate voy bien Mi bate es fuerte Vale Uf, no se viene nadie No se viene nadie contra mí Ok, no De momento no De momento todo bien Todo correcto Perfecto Pues vamos De nuevo Súbele 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 Estoy emocionado Vamos bien De momento ¿Qué dice aquí? Vamos a ver que nos traduzca Lo que qué Lo que la verdad esconde Bueno Son frases que casi no nos vienen Me importando mucho Así que ¿Para qué? Otro bate Bueno, cruzo Y pues Ah, con clavos Oh, ese sí Vamos, vamos, vamos Agregamos Agregamos Eh, vamos a agregar aquí Un Cambio de tamaño Este está bien Por uno Pequeño Mismo pequeño Mismo pequeño Perfecto Por un pequeño Perfecto Pequeño Pequeño Por un grande Ahí está Perfecto Casi mismo De la anterior Y tomamos este Vamos Tenemos ahora uno Con clavos Ese de un solo golpe Los voy a hacer noqueados Espera Oh, ¿y esto? Con mutador electrónico ¿Qué pasa? Ah, me abrió una puerta ¿No viene ninguno? ¿A pedir conmigo? No Ahora me tienen miedo Porque tengo un bate con clavos Eh Ja, ja, ja Bien Voy a por ti Voy a por todos Y que si pierdo la próxima Ja, ja Punto de control Uy, pero Es que quiero Se queda muy simple ¿Sabes? Si lo dejo aquí Se queda muy simple Voy a avanzar un poco más Perdón si se me hace un poco largo Pero Uy, me asusté Pero es que No quiero que se quede muy simple Ok, timing Timing, timing, timing Timing, timing No, no, no Pero primero espera Espera Oh, timing Meterse, meterse Espera, espera, espera Pero todavía no Todavía no Todavía no Ahí, ahí Quédate Ahí, quédate Espera, espera Ya Ok No, había que esperar en el centro Vale, 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 vale Lo sé, lo sé, lo sé Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué? ¿Dónde me quedé? Ah, aquí donde mismo, ¿no? Vale Vale Si puedo meterme Y ahí no me vas a hacer daño Porque no te vas a ir hasta ahí de tonto Vale Espera, espera, espera Inventa, inventa, inventa O sea, el tiempito, tiempito Ese tiempito Vamos, vamos Ese tiempito pa'l centro Ese tiempito pa'l centro Ahí, quédate, ahí, quédate Espera, espera, espera Poquito, poquito, poquito Poquito, poquito, poquito Eh, vamos, vamos, vamos Vamos Vámonos Vámonos Perfecto Vale, salimos De ahí Muy bien, muy bien, muy bien Para la derecha, obviamente O izquierda Eh, ahora por acá ¿Y qué nos dice? Eso creo que sí Tenemos que ver su traducción ¡No! ¿Hay alguien ahí? ¡Socorro! Ah, es una víctima No es No Uy, no ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Tradúceme rápido! Habla conmigo Habla, joder Dice ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uh! Me puse nervioso Lo siento Me puse nervioso No, que azotón Me dio A ver Va, aquí se viene el final El final del video va a ser Pelear contra él Uy, no me digas que tengo que volver a pasar No No Vale Ya estoy aquí de nuevo Se vuelve a hacer la escena ¿Hay alguien ahí? ¡Socorro! Dice Vale, yo lo único que tengo que hacer Es venir aquí Desactivar Ah, por aquí Ven Ven y te vas a morir Ven que te vas a morir Ya no quiero leer eso Ven aquí Aquí ven, aquí Ven ¿Cierto? Ah Ahí está Pasa por la bomba Pasa por la bomba ¡Oh! ¡Desde la... ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Pero... ¡Oh! Odio que sea tan así Tan torpe Para caminar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, espera, espera! Hay bombas, hay bombas, hay bombas Hay bombas Espera, espera, espera ¿Sabes qué? Te voy a golpear ¡Vamos! Ahí está ¡Vamos! Ahí está Yo te maté Porque... Porque sí, ¿no? No me queda de otra Eso hubiera hecho Me complique la vida Tengo la válvula Tengo el engranaje Tengo todo, ¿vale? Eso era, ¿no? Aquí, eh Eh Wow, ¿y esto? Madre mía Con este Ahí está, perfecto Ya está Uh Costó, pero ya Coge la llave de la puerta del horno La puerta... Y punto de control A ver, ahora... Esto ya está Vale Debe ser aquí Debe ser aquí Me imagino yo ¿Vale? Yo por aquí vengo Cartucho, escopeta Abrir caja Llave de la puerta del horno ¡Perfecto! ¡Oh! Pasa a tu siguiente prueba La presión de las tuberías Está en su límite ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! Debí haberlo dejado aquí Ahora me voy a comprometer A terminar Porque no hay punto de guardado ¿Cierto? ¿O sí? ¡Mira lo que nos viene! No, ¿saben qué? Como ya acabo de haber punto de control Lo vamos a dejar aquí Porque mira, mira, mira lo que me viene ¡Ah! Y así Queda la emoción para el siguiente Entonces lo vamos a dejar acá ¿Vale? ¡Beba! Porque sí ¿Vale? Lo vamos a dejar Espero les haya gustado Si quieren ver Cómo me voy a librar de eso Porque está más sacro lo que me viene ¿Vale? No olviden apoyar el video con un like Compartirlo Suscribirse Comentar Ahí quiero, quiero más Quiero el siguiente, quiero el siguiente Y así va ¿Vale? Y ya Sin más preámbulo Pues yo me paso a despedir Espero verlos Con su apoyo En el siguiente video De Saw Game O el juego El videojuego ¿Vale? De Saw Y nada pues Gracias por darle play A mi gameplay Bye Bye